Es hermoso escucharte porque todos queremos ese crecimiento en el ámbito espiritual con el Señor. ¿Has tenido alguna anécdota, alguna experiencia que puedas compartir? Bueno, con siete años acepté a Jesús. Mi papá estaba pastoreando una iglesia e hizo el llamado y yo fui voluntariamente. Entonces mi experiencia con el padre ha sido muy, muy temprana a la edad. Recibí el don de lenguas allí mismo. No entendía muy bien qué estaba pasando, pero fue muy lindo dejarse guiar y llevar por el Señor. Uno hereda bendición, ¿verdad? Mis abuelos pastores, mis papás pastores, nosotros también. Entonces es ya una tercera generación, pero sí es cierto que he tenido que tener mi propia experiencia con el Señor.